Muy buenas noches, este tema se llama La Arenosa y los músicos me acompañan maravillosamente de esta manera. La Arenosa, Arenosita, tierra que falla teña, el que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena. El que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena. En el agua del calchaquí, padre de todas las siembras, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. A ver, Arenita, Arenapa, mi huella, para que en la bendimia mi vida yo vuelva a verla. Para que en la bendimia mi vida yo vuelva a verla. ¡Arriba! Luna de los almiranas, lunita que falla teña, luna de arena morena encarnaba desde ausente. Deja que le baile el vino, tu sabia que falla teña, y que me pierda en la cueca, cantando hasta que me muera. Y que me pierda en la cueca, cantando hasta que me muera. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!